No hay razón para envejecer juntos, de mi yo vestrini, sortilegio. No hay razón para envejecer juntos, ya no hay sitios para el desasosiego, para el temor. Mientras pasan por ti todos los caminos del verano, desasidas tus manos y las mías, hay un pórtico de la casa, pájaros atentos al momento de tu estupor. A lo perturbado de tu alegría, es la carretera espinada la que nos lleva a Caulfield. Me crees amada, no te detengas. Las canciones malditas, algún sortilegio quebrará tu traje blanco. Ya no estaremos juntos y quiero morir antes de tiempo. Tiempo de cauce.